Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora Anaí. Este es el parte médico de este lunes 4 de octubre. Mañana, martes 5 de octubre, se aplicará la vacuna en Valladolid, únicamente segundas dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinovac, a la población de 30 a 39 años que falta por completar su esquema. Dicha jornada se realizará en los módulos habilitados en las unidades deportivas El Águila y Fernando Novello, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas acudan al módulo de vacunación presente en su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cbcovid.salud.gov.mx. Este documento será el único válido y no se aceptará las hojas de vacunación que se empleó para la dosis anterior. Solamente se dará atención a quienes cumplan estos requisitos, por lo que se invita a abstenerse de acudir si no se tienen, para evitar aglomeraciones. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 201 pacientes en hospitales públicos. 63,085 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 71,664. Hoy se detectaron 220 nuevos contagios de coronavirus. 206 en Mérida, 3 en Mashcanú, 1 en Jalachó, Jocabá, Hunagmá, Copomá, Opichén, Peto, Seye, Tekash, Tikul, Tishkokob y Tsukacab. De los 71,664 casos positivos, 577 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 42,903 personas contagiadas de coronavirus que viven en 11,246 en zona norte, 10,844 en zona oriente, 4,045 en zona centro, 6,494 en la zona sur, 10,274 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, 9 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 22 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, asma, tabaquismo y enfermedad cardiovascular. 12 residían en Mérida, 1 en Telchac Puerto, 1 en Sinanché, 1 en Humán y 1 en Valladolid. En total son 6,031 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,347 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 201 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a los 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.